Bueno, si alguien nos está escuchando puedes poner un comentario, estarás alucinando y esta parte es exclusiva, solamente la has abierto porque luego la vamos a cortar en la versión definitiva. Voy a desvelar un poco la línea editorial oculta que ha estado siempre sobrevolando y lo hemos hablado muchas veces. Todo el mundo sabe de qué pie cojeamos, todo el mundo sabe que somos gente de orden, voy a decir, o gente de siempre, de los de siempre, que al final todos sabemos quiénes somos, pero no tratamos de hacer un programa político, no tratamos de hacer un programa con una agenda política, sino que todo eso trasciende naturalmente de nuestros valores que se reflejan en cada programa. Bueno, la idea de Terrainota de hecho viene de la Antártida, yo creo que los que hayan visto los primeros capítulos lo sabrán, pero el origen, origen del nombre fue que yo estaba pensando en escribir una novela en la que la humanidad más o menos desaparecía y solamente quedaba en un grupo de científicos de la Antártida y entonces se iba a llamar Terrainota. ¿Y por qué Terrainota relacionado con la Antártida? Es porque los españoles fueron los primeros en ver la Terrainota, me parece que es Gabriel de Castilla, me parece que se llamaba el marinero, aunque ahora dudo, que al pasar por el sur de Argentina para cruzar en Tierra de Fuego, vio unas montañas de hielo y entonces las describió como la Terrainota. Y de ahí venía el nombre. Formaba parte del colectivo o de su grupo de música que se llamaba Aguara Fein. Pero el colectivo ya empezamos más. ¿Hasta qué punto crees que más allá de esto que has hecho ahora, a lo mejor dentro de 4 o 5 años te toca estudiar vaya usted a saber qué? Y cuánto importante crees que es no estancarse o buscar esas nuevas vías, ¿no? Bueno, para mí me parece fundamental, sobre todo cuando eres emprendedor y aparte el mundo está cambiando y cambia cada vez más rápido, ¿no? Entonces yo ya he perdido la cuenta en las veces, me he reinventado, la verdad. El dinero es el demonio. Yo soy un fachasqueroso. Qué bueno hermano, qué bueno hermano soy, ¿eh? Pues sí, la verdad es que es cojonudo el libro. No, no. Me regalazo y encima me hiciste una dedicatoria precios, así que es bueno cojonudo, o sea. A ver, esto, que alguien saque el clip, por favor. Yo tenía una pregunta, Santiago, última, últimísima. ¿Cuál es el secreto del dulce de leche argentino y por qué no se hace igual en cualquier sitio? O sea, mi madre lo ha intentado varias veces y no sale igual que cuando lo hace un argentino. ¿Es como las paellas en Valencia o cómo va? El dulce de leche tiene el secreto de la leche que le ponemos, así que no, no pregúntes más. La leche de vaca argentina. Este es el año en que os suscribís y me le dais a la campanita. La campanita, sí. ¿Y por dónde sigue? Por dónde la campanita. Para que te notifique cuando salimos. Y cuando toca muerto. It's gone. It's gone. Por los pueblos. Sí, es un toque mucho más... No sé qué es, ¿no? No he llegado más carca en el mapa. Que el Barça no entra en la Champions. Bueno, pero eso no es nada. Ah, eso tampoco... ¿Cómo no entra en la Champions? ¿No puede entrar en la Champions? Pues esperando final de temporada que no va a entrar. Pues yo sí que digo una última cosa y es, cerramos el 2022, el 31 diciembre del 2022, Terra y Nota, 10.000 suscriptores. Pues apuntaos a eso. Venga. Bueno, antes, cerramos con esto. Lo voy a tener que recoger. La que está. A los que nos siguen, ya no sé qué cámara está grabando y cuándo, ¿no? Pero bueno, a los que nos siguen, muchas gracias y... ¿Felana que viene o qué? Venga. Lo intentamos, claro. Lo intentamos, claro.